Ramos López, claro que sí, mis amigos, allá para ellos, con mucho cariño Y vamos a avanzar con más temas Vamos con eso que dice y suena, así nada más Y saludamos A la familia González, con mucho cariño Yo no voy al dejarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Que pasen, que pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza ni duda de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como ande ¿Dónde están esos tiempos de ayer? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me levantó Tu poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos Allá para todas las copas de Chano San Vicente Que tristeza ni duda de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como ande ¿Dónde están esos tiempos de ayer? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me levantó De poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos De poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos De poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos De poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos De poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos De poderte mirar de ser y más que la luz de tus ojos